le cortamos un chin o un inch, una pulgada agua, no lo llenamos todo, lo dejamos así agrego comida para las rosas ponemos cubitos de hielo 3 y luego agregamos las rosas lo vamos a dejar allí voy a estar cambiando cada 3 días, cada 4 días, 3 días es agua, tengo más comida para flores, para ponerle nueva agua ponerle más comidita, el polvito verdad para las rositas y ponerle hielito y se van a mantener estas hermosas rosas por muchos días lo compartí con ustedes, espero que les sirva tengan feliz día todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver